Yeah, llega su fin, Alcorrao, es el güero Al trofeto a mi familia, no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia, no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia, no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia, no le tengo respeto Por mi familia me rifo el pellejo, eso me lo enseño Pues mi viejo, neta carnalito fíjese en un espejo Ya no sea tan pendejo, el que no escucha consejo no llega a viejo Eso consejo me lo dio mi viejo El que me ofendió, ahora pide ayuda Voy creciendo porque rezo a San Judas Porque me quita a los envidiosos Guachame el huerco, huerco mugroso, me quisiste mandar para un pozo Pero no pudieron con el güero toto Mira carnalito a mi familia, no lo toque Porque si lo toca, neta me alboroto La neta yo estoy loco, vengo de Vengo controlando, neta me Al que ofendió a mi familia, no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia, no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia, no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia, no le tengo respeto Me conocen como el toño o el flaco Mira carnalito ya no estoy novato Ya no es el tiempo de antes Ahora dicen que soy un maleante Dijeron que para levantar a mi familia no se podría Mire carnalito vamos puro pa' arriba Como el corrido de Pedro Infante Ahora dicen que soy un maleante Pues que pues yo no lo digo wey Mira carnalito ya no es ayer Estamos en el tiempo de antes Ahora dicen que soy un maleante Si tocan a mi familia le meto un plumazo en la frente En la frente a mi familia no se toca Se toca si le disparo a quemar ropa A quemar ropa Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Dijeron que no se podría Mira carnal vamos puro pa' arriba La familia organista y los toto Nunca van a estar de rodillas Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Saludos a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Al que ofendió a mi familia no le tengo respeto Gracias.